Félix, ¿cómo describes tú ser partícipe de Rote del Juego de las Estrellas? O sea, es algo realmente impresionante en pertenecer al Rote de las Estrellas. De verdad que me siento demasiado bien, demasiado agradecido por la oportunidad. ¿Cómo lo describe? ¿Un sueño? Sí, sí, un sueño. O sea, era algo que lo veía desde niño. O sea, yo veía este show por la televisión desde niño. Y hoy en día estar aquí de verdad que es muy satisfactorio. Y hoy soy el héroe, uno de los héroes. Sí, sí, así mismo es. En el Rolón Derby, ¿tiene alguien en especial, favorito? Sí, sí, Adelie, mi compañero de equipo. Gracias. Siempre.